En una fonda chiquita Que parecía un restaurante Me fui a comer unos tacos Porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija Pero más el que la aguante Se me arrimó una morena Que estaba arreca en tres piedras Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera No más mire a aquella joven Se me olvidaron los tacos Le dije traiga cervezas de pollo Sirva dos platos Usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Le pregunté ¿Eres casada? Y me dijo No vivo sola Pero antes de que le sigas Echa a tocar la pianola No más le pones un peso Porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos Yo y mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos A punto de borrachera Bailamos el carro rojo Y creo que hasta la camellia Luego que se hizo de noche Le dije a qué hora nos vamos Me contestó chiquitito en eso Si no quedamos Pero si traes dolarito Hasta una polca bailamos Y me contestó chiquitito en eso Ahí quedó este buen tema compadre Gracias Por ahí pues vamos a tomar un pequeño descanso De 15 minutos Y volvemos con ustedes compadre Digamos salud por ahí